Bien lo dijiste hace unos minutos, estos hechos, estas manifestaciones de la violencia nos hacen perder todo el territorio ganado. ¿Qué pasa sobre todo con las conquistas legales en la Ciudad de México y en otras entidades, Ophelia? ¿Han sido insuficientes para darles a ustedes sus espacios y garantizar el respeto de sus derechos? Pues no solo estamos viendo ahorita como tambalear el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sino también Antier entregó las llaves por falta de tener como operar la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también, pues, en fin, está, por así decirlo, implosionando. Podría ser la mejor palabra para eso. Para rematar, hoy estamos celebrando el Día Internacional para la Eliminación de la Vida en los Conflictos, hoy 19 de junio, y sí da un poco de miedo saber que no hay como una visión general de cómo enfrentar la diversidad, porque a nivel presidencial lo que tenemos es una persona que dice ¿no? ¿Para qué es? ¿no? Hablando de estas instituciones que son muy valiosas, que de paso consumen menos dinero que lo que podría ser un espacio como ProBase, ¿me explico? ¿no? Pero siempre hay que estar vigilante, siempre hay que estar al tanto de cómo si te distraes o si hacemos que las cosas ya se solucionaron, pues va a resurgir otra vez ese odio, esa distancia, esa gente con privilegio que quiere abusar de la gente menos privilegiada. Entonces, en últimas, es una lástima que estemos acá ahorita, pero es como este deseo de tantas personas de no convivir con gente de la universidad justo, que se matallera por mucho tiempo. Ofelia, como una reflexión final en junio, en el mes de la diversidad, cuando debiéramos estando celebrando las conquistas, debemos regresar a la lucha y a la búsqueda de los derechos que faltan por cumplir. ¿Cuál es lo que como sociedad en general, o qué es lo que como sociedad en general podemos hacer para estos días y que se transfiera al resto del calendario, sobre todo para garantizar el respeto y la garantía de los derechos de nuestra comunidad? A mí no me cabe en la cabeza la existencia de una persona en todo el país que no conozca o que haya hablado con o que sepa de la existencia de la gente LGBT. Es decir, si hay alguien en la familia, un tío, un primo, esa tía que de repente dice que nunca se casó, pero vivió con su familia y está súper feliz. ¿Sabes? Esas historias son muy comunes, como que todo el mundo conoce a alguien LGBT y es que no lo es. Entonces quisiera dejar ahí presente el... Somos parte de la sociedad, somos una gran parte de toda esta. Todo el mundo es diverso, todo el mundo tiene una diversidad encima. Y qué raro que México siendo tan diverso por tantos otros motivos, de repente cuando se trata de temas de orientación y de identidad, ahora se nos da miedo y es verdadero, pero pues es que es una sociedad con todos, todas y todas. Pues Ofelia, muchísimas gracias por esta reflexión. Te agradecemos infinitamente el privilegio de platicar contigo y sin duda, pues materia para reflexionar y seguir al pendiente para que estos delitos, para que estos hechos tan detestables sigan ocurriendo. Muchísimas, muchísimas gracias, al contrario.